Y bueno, tenemos en el estudio al buen Kraus. ¿Cómo te encuentras, Kraus? Muy buenos días. Y se sentó en tu lugar, ¿eh? Dijo, yo no me siento en medio, te voy a agarrar y ya, Jorge, no eres nadie, ¿no? Adiós. En el lugar del éxito. Muy bien, Kraus. Sí, me veo más guapo, como siempre, ¿no? Ya más agraciado que el Jorge, vas a decir. Sí, me veo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Kraus, por estar aquí y preguntarte, ¿no? ¿Qué tema traemos del despacho Flores Gallego con nexos y alegados de la República Mexicana? Por favor, ¿qué traemos para el día de hoy, para la gente que puede estar en una situación así? El tema que traemos ahora y que se nos hizo muy interesante en la oficina fue el de unos casos que publicó la Suprema Corte recientes y quizás muy digeribles del tema del concubinato y más que nada el del tema de las pensiones por parte del IMSS y del Issste. Porque nosotros sí nos hemos topado aquí en Mexicali, en Baja California, pues muy común esa traba o se acerca a nosotros de que ay, yo como concubina o yo como viuda me toca o viudo me toca pensión y les hacemos el trámite. Realmente es una batalla, es decirnos amparos y realmente al final se termina ganando simplemente pues la traba al final de la autoridad de patear un poquito el bote pues siempre está ahí latente, ¿no? Lo que la corte expuso recientemente y se nos hizo muy interesante por el tema de esto de los derechos humanos y que la gente vaya sabiendo pues cómo van en tendencia de proteger y proteger y a lo mejor alguien se encuentra en esa situación más adelante o ya se encuentra en esa situación con una negativa por parte de IMSS o Issste es que nos platican dos casos. El primer caso es de una pareja de hombres que estaban casados y fueron compañeros toda la vida, se casan y fallece uno y al momento de solicitar el tema de la persona que aún se haya convidado el viudo, pide el tema de su pensión y le dicen que no, que porque si tú eres hombre tu viuda puede cobrar y si tú eres mujer tu viudo puede más que nada yéndonos al tema tradicional del matrimonio tradicional. Aún así mantienen ellos el matrimonio tradicional aunque ya la ley ya no lo establece. La normativa del IMSS y del Issste sí, entonces ellos se topan con esa negativa y van a la Suprema Corte y la Suprema Corte hace un estudio pues exhaustivo de progresividad a favor de ellos y si sabes que es violatorio de derechos humanos porque los están discriminando de que independientemente de tus preferencias o de que quien haya sido tu pareja, si tú estuviste casado con alguien a pesar de ser el mismo sexo tienes derecho a disfrutar de esos beneficios, o sea, no te pueden discriminar nada más por razones de que eras el esposo o la esposa o yo como hombre nada más puedo darle a una mujer o viceversa. Entonces, bajo la misma tendencia, ahora en el concubinato y ahora con el Issste se presenta un caso muy similar en el cual dos mujeres vivieron en concubinato, fallece una y tú puedes llegar con concubino que concubino es después de cinco años de haber estado viviendo juntos, crea derechos. Entonces, va, reclama su pensión como concubina y acredita haber estado viviendo con ella, recibos de luz, todas identificaciones con las mismas direcciones, todos los indicios que te acreditan que estuvieron viviendo juntos. Y el Issste les dice, ¿sabes qué no? No porque el concubino tiene derecho a darle pensión a su concubina y la concubina tiene derecho a darle pensión a su concubino, en viceversa, o sea, mismo matrimonio o mismas reglas, perdón, tradicionales. Entonces, la Suprema Corte igual, o sea, la negativa de la autoridad, impugnan, se van al amparo. Sube, sube. La Suprema Corte lo jala y la Suprema Corte dice, ¿sabes qué es discriminatorio tu decisión de estar negándole un derecho a una persona por razón de su sexualidad, de sus preferencias? Entonces, se nos hace interesante porque si de por sí hay una tendencia, se sabe, porque la finalidad de la autoridad en sí es, sí tienes tu derecho, pero te lo voy a hacer un poco cansada. ¿Por qué? Porque tengo que yo kinetear un poco, tengo que ver la manera de administrar los recursos, sea cual sea, ¿no? Este, no hay capacidad. Entonces, uno como abogado y busca que se le dé ese derecho lo más pronto, que se le dé, y la segunda es que se le dé lo más pronto posible. Por eso existe en el amparo, pues los medios de impugnación puedes irte a Alteja. Entonces, pues aquí lo que la Corte curiosamente busca es, se pronuncia sobre estos casos que a lo mejor no son tan controversiales como es concubinato y matrimonio en cuanto a pensión. Pero, pues la Corte también siempre va en tendencia de progresividad. 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 Este, ¿qué será algo más sencillo que nos topamos aquí también en Baja California? Realmente el trámite de concubinato en sí es sencillo aquí en los juzgados. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, en Ciudad de México es muchísimo más rápido en teoría. ¿Por qué? Porque allá la figura de los jueces, los jueces de registro civil, perdón, tienen, tienen otro tinte como que son más bajo la batuta de jueces y ante ellos puedes celebrar además. Estos acuerdos y trámites. Pues, pues, ahí mismo si tú le acreditas a un juez de registro civil que vivieron juntos, que tienes un acta de aquí, que acá, 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 ellos pueden decretarte mediante un acta el concubinato. O sea, no ocupas agotar ir ante un juez civil o familiar, gastar seis meses, un año, o hasta abogado se puede decir. Porque en Ciudad de México, obviamente en Ciudad de México los abogados los encaminan, ¿no? Hacen una serie de pasos, requisitos, los acompañas, etcétera. Pero no en sí instas a un procedimiento, pues, al Poder Judicial, sino simplemente es un trámite. Es un trámite más en Ciudad de México. Entonces, creo que, digo, si ya estamos con estos temas de la reforma y todo esto, pues, estaría bien que se le adicionaran aquí en registro civil esas facultades a un juez de registro civil para que le quitara chamba a un juez. Y simplificaría mucho los procesos, además, ¿no? ¿Qué tanto se da en audiencias? Por ejemplo, en esto de que hablamos de desahogar, porque muchas veces decimos que está saturado el Poder Judicial en temas civiles, familiares. ¿Qué tanto estaremos hablando? Si son muy frecuentes esos juicios de concubinato y estas situaciones que te tocan a ti en el tema del IMSI, ¿liste? Sí, pues, realmente la única manera de acreditar ese concubinato al final es yéndote con un juez. Entonces, tienes que redactar el escrito, presentar tu demanda, tienes que ofrecer testigos, esos testigos finalmente se desahogan en una audiencia y finalmente un juez dictó una sentencia. Tú tienes que acreditar otros tipos de elementos como que no estuvo casado, que si estuvieron cinco años, o que sí estuvo casado, pero de que estuvo casado, a partir de que estuvo viviendo contigo para adelante ya no estuvo casado con nadie más. O sí transcurren esos cinco años en ese lapso, porque muchas veces, y nos hemos topado de que nunca se divorció, pero también estuvo en concubinato. Entonces, ahí se ve un elemento de que realmente debatible, porque, pues, sí estuvo viviendo contigo, pero sí estaba casado, entonces, digo, cosas que pasan realmente en la realidad con personas. Entonces, creo que simplificaría muchísimo más y desahogaría en gran parte al Poder Judicial en tema familiar, en temas, este, el tema de darle más facultades al de registro civil. Digo, realmente, este, creo que el analizar si alguien tiene derecho a un concubinato o no, este, una persona estudiada de registro civil, con la figura de juez, lo puede hacer sin problema, pues, no creo que tengas que votar un juicio, pues, o una jurisdicción. Interesante. Y es que pasaba esto, Krauss, también, a partir de, recuerdo, por ejemplo, en 2015, que una pareja de Ensenada, de mujeres que, pues, se habían casado en Ciudad de México, y que querían que su pareja tuviera en Istecali la seguridad social, y, pues, no la podían obtener a partir de que, primero, habían sido concubinas, ya después sí se casaron, pero aún había una cerrazón por parte del Estado, ¿no?, para otorgar todos los beneficios que marca la ley, violación de derechos laborales, pero también derechos humanos. Entonces, ha venido empujando también, curiosamente, el tema de la comunidad del GTIQ+, a partir de un beneficio incluso para todos, ¿no? Sí, realmente, las autoridades tradicionalmente van en aras de nada más lo que marca la ley, lo que marca la ley. ¿Cuál es la punta de lanza en esto? Es el amparo. Entonces, el amparo de la Suprema Corte, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados. Entonces, al final, si alguien ve que hay una violación de un derecho humano por razón de discriminación, de preferencias de sexo, de gustos, lo que sea, este, el juicio de amparo lo instas y te protege y, por eso es el término, el principio que utilizamos de progresividad, o sea, puedes tener de aquí para adelante, no para atrás. Entonces, siempre vas a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, pues, se nos hizo muy interesante realmente estos casos de la Corte donde, aprovechando el mes pasado, los publicó y también marca tendencia para nosotros acá en el Estado de, si hay algún tema similar, pues, agotarlo bajo esas nuevas determinaciones de la Corte. Entonces, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Kraus. Muchas gracias, Kraus. Y, y ya saben, ¿no? El despacho Flores de Gallegos y asociados con Exos. ¿Qué tal? ¿Reina Torres? ¿Cuánto es? Reina Torres Flores de Gallegos. Flores Gallegos y, sí, ahí, todos los nombres de la banda del recodo, ahí, Lizarra, ahí, todos los que usted quiera. Pero bueno, Kraus, muchas gracias. Gracias. Y Jorge. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.